En lo que va transcurrido del año, a través de la Agencia Pública de Empleo, han conseguido una oportunidad laboral más de 2.000 personas, dentro de las cuales se incluyen las colocaciones realizadas a través de tres microrruedas de empleo en Pasto, Tumaco e Ipiales. La microrrueda de empleo del Sena Regional de Ariño es una estrategia que se ha canalizado por directrices nacionales. Esta es la cuarta microrrueda que llevamos a cabo en el departamento de Nariño, la segunda en la ciudad de Pasto, y es un espacio que permite efectuar un encuentro entre los buscadores de empleo y las oportunidades laborales, es decir, las vacantes que nos han propiciado los empresarios de la ciudad. Es una gran ayuda el Sena, porque nos capacita bien, y el Sena es bien buscado por las empresas. A ver, hay unas vacantes muy importantes en el campo de la salud, para médicos, para auxiliares de enfermería, para terapia respiratoria, para ventas, vendedores externos, en el campo de la construcción, oficiales de la construcción, oficios varios en este sector, y generalmente en la parte de comercio y servicios, hay mucho requerimiento de empresas, almacenes de cadena, y empresas que fortalecen su equipo humano para la temporada de fin de año.